El fenómeno de la academia ha ido a tu ciudad. Esta semana los chicos estuvieron en Chihuahua y fue toda la sensación. La pasaron, la gozaron, la disfrutaron. Yo sé que el público de Chihuahua pudo cantar con ellos, bailar con ellos. Es un estado hermoso en donde la gente es cálida, es linda y ellos pudieron disfrutar de estar cerquita, así cerquita con la gente. Y esta semana les tengo extraordinarias noticias a Ciudad Neza porque resulta que estarán todos los alumnos, escuchó bien, todos ellos estarán en Ciudad Neza en el Electra de Megalago que está ubicada en Avenida Adolfo López Mateos, Colonia Metropolitana, en la primera sección en Ciudad Neza, a las 5 de la tarde el próximo jueves, 1 de noviembre. Todos los alumnos estarán por allá, así es que los van a estar esperando. Recuerden, en Electra Megalago, en la primera sección de Ciudad Neza. Y yo estoy con un alumno que en los últimos conciertos, él estuvo en Chihuahua también. Y que en estos últimos contactos que hemos tenido contigo nos has hecho vibrar, nos has hecho emocionarnos muchísimo. Tu historia, a mí en lo personal, me conmueve. Y después de todo lo que sucedió, que tuviste la oportunidad de conocer a tu padre biológico, nos ha parecido como muy importante que tus padres nos digan qué es lo que opinan sobre este encuentro y sobre todo qué es lo que sienten por ti. Quiero decirte que tanto tu madre como tu padrastro te van a decir cosas que te van a dejar huella. Escucha esto. Tenía ganas de abrazarlo, de abrazarlo y estar con él. Se siente muy feo estar tan lejos, pues, sin no poder consolarlo. En esta cajita que es mi baúl, me trae muchos recuerdos. Este es su pulserita de cuando él estuvo en el hospital cuando nació. Aquí está una muelita, un escapulario que se lo regaló su padrino. Recibelo, hijo, te lo mando con todo mi amor y espero que lo respetes como siempre lo has hecho. Aprovecho el momento para enviarte algo que quiero decirte. Que tú eres el hijo que nunca tuve. Te amo. Y recuerda que aunque yo no te diga la vida, quiero que sepas que doy la vida por ti. Guau, qué palabras tan lindas. Y yo, yo, hay algo de lo que estoy convencido, que un padre es el que está todos y cada uno en los instantes en donde un niño necesita apoyo, en donde un niño quiere amor, en donde un niño va a la escuela, su primera palabra, su primer paso. Y quiero decirte que tengo esto, esto para ti. Así es que te voy a pedir que lo guardes bien para que te des suerte. ¿Quisieras decirle algo a tu padrastro? Lo que te acaba de decir es algo que se te va a quedar grabado en tu corazón. Sí, claro, jamás, jamás lo había escuchado de él. ¿Se siente bonito? ¿Te parece si esta emoción la escuchamos cantando? ¿Te parece bien? Mejor. Ok, a posición entonces. Qué rico se siente cuando tu familia te apoya. Y ahora con una canción que hiciera famosa Alejandro Fernández y que es creación del maestro Armando Manzanero. No, Alexis de Caborca Sonora nos canta en este escenario. No, porque tus errores me tienen cansado. No, porque en nuestras vidas ya todo ha pasado. ¿Por qué no me has dado un poquito de ti? No, porque con tus besos me encuentro dulzura. No, porque tus reproches me dan amargura. No, porque no vivimos lo mismo de ayer. No, porque ya me extraño como antes tu ausencia. No, porque ya disfruto aún sin tu presencia. Ya no queda esencia del amor de ayer. No, aunque me juraras que mucho has cambiado. Y para mí lo nuestro ya está terminado. No me pidas nunca que vuelva, que vuelva jamás. De Caborca Sonora, Alexis Montoya con toda esta emoción en esta canción. Pude ver al jurado aplaudiendo. El día de hoy el que tenga la calificación más alta tendrá la oportunidad de cantar el tema principal de la telenovela La Otra Cara del Alma. Así es que el que tenga la mayor calificación podrá optar a cantar este tema. Así es que el día de hoy sí se están peleando no solamente su estancia en la academia, sino el estar en este lugar que es algo maravilloso. Ahora sí, Marta, te escuchamos. Sí, es que yo le quiero decir a Alexis una cosa, porque a mí tú me pareces una artista que tiene muchas cosas a su favor y siempre veo en ti como que hay cierta inseguridad que no me gusta. Porque quiero decirte una cosa, yo soy muy intuitiva y, bueno, no lo sé si creo que acierto bastante cuando veo a una persona que puede llegar alto. Y tú me parece que puedes lograrlo, porque tienes un color de voz muy personal, una voz que penetra, no sé, tu color, tu manera de cantar tiene tal sensibilidad. Es lo que me gusta a mí en un cantante, que cuente, no que cante. Y tú cuentas. Créetelo un poco más, hombre, de veras, de veras. Hazme caso. Yair, ¿tú le pondrías un pero a Alexis con la interpretación del día de hoy? La verdad es que yo creo, Paisano, que son pocas veces, pocas veces que no nos haces sentir. Siempre nos haces sentir, siempre nos haces vibrar. Y como dice Marta, esa voz que tienes, de verdad es súper sólida, fuerte. Te veo, te veo entero, entero, Paisano. Muy bien, felicidades. Sí, yo estoy de acuerdo, la verdad, Alexis, creo que tienes una voz única, ¿no? Y la verdad, sí, escuché detallitos de desafinación en el estribillo, pero siempre estás cada semana entregando algo diferente, distinto, ¿no? Así que, sin algo. Lo único que yo les quiero decir a todos los chicos, a todos los muchachos que están convirtiendo esta noche, yo tuve que esperar 18 años para hacer un tema incidental de una novela que se llamaba Manantial. Y tuve que esperar 25 años para hacer un tema de novela. Y ustedes, desgraciados, tienen la oportunidad de hacerlo esta noche. La verdad, eso es para que te pongan todo, porque Azteca le creen ustedes, Azteca cree en un proyecto tan importante que es la academia. Así que, imagínense, yo había 18 años para un incidental y 25 para un tema principal de novela. Así que, qué suerte tienen y qué envidia me dan. ¿Qué tema hiciste, Julio? El tema del Manantial, hice el tema de Manantial en la novela de Manantial, tema incidental. Y después el otro. Y el tema que hicimos, yo y Miriam, de la novela Amor Cautivo. Ah, el de Amor Cautivo, wow. Que, por cierto, ya está próximo para terminar. Se lo debemos, Miriam, todavía la gente cantarlo, vamos a cantarlo en vivo un día de estos. Sí, claro que sí. Próximamente. Sí, Amor Cautivo, ya está en sus últimos capítulos, que ustedes no se pueden perder, porque está cada vez más interesante y ya en la recta final las cosas se ponen todavía mejor. Miriam. Sí, Alexis, bueno, pues un gran tema del maestro Manzanero. A mí me tocó interpretarla en la gira de las mujeres de Manzanero y es un temazo. Además, es un tema que te demanda mucho en la cuestión del registro y lo hiciste muy bien en las partes bajas y en las partes altas. Muy bien. Muy bien, nos vamos a las calificaciones. Julio le da el voto oculto, sí, Marta, que le das a Alexis un 9, que le da Miriam, Miriam le da un 10, Alexis, Cruz, un 9, y que le da Jair otro 9. Ok, son 37 puntos para Alexis, una muy buena calificación.